Ellos andan con dificultad, ellos no entienden este mundo nuevo. Ellos, con carretillas para caminar, van arrastrando sus pies pisando huevos. Ellos cargados de historia vivida, ellos son recuerdo que nunca se olvidan. Ellos con achacas que impiden su marcha, ellos con arrugas de piel que los marcan. Esos seres que llamamos viejos, con sus años que vienen de lejos. Nuestros ambientes, sus edades nos hacen ausentes, han luchado y son nuestro espejo. Porque un día también seremos viejos, esos seres que llamamos viejos. Con sus años que vienen de lejos, con su estrella que deja la vida, esos seres que llamamos viejos. Esos seres que llamamos viejos, con sus años que vienen de lejos. Con sus años que vienen de lejos, con su estrella que deja la vida, esos seres que llamamos viejos. Esos seres que llamamos viejos.